Eso, calla Gradelio ya recordó una décima guajira Gradelio ya recordó una décima guajira Y aunque parezca mentira, aquí el guajiro soy yo A su padre recordó el antiguo abuelo Tata Como esta noche se trata de recordar el pasado Yo también me he emocionado y sigo tu serenata Tú con traje y con sombrero Yo con simple guayabera Me paso la noche entera buscando a tu derrotero Pero a veces yo prefiero cuando te tengo a mi lado Cuando estoy tan inspirado que te pongas a soñar Lo importante es aceptar que esto es tan improvisado Que si Gradelio se sienta y el piano empieza a sonar El bajo comienza a hablar mientras responde pimienta Y ustedes se han dado cuenta Entre repentismo y piano Que ese sonido cercano Hace que estos compañeros que improvisan en Trigero Vuelan a punto cubano ¡Esa! ¡Me encanta!